¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Yo soy Diego Locke. Oigan, quédense a ver la súper entrevista que tuvimos con Paper Room. Espero que les guste mucho. Híjole, ha sido un año muy difícil. Desde que empecé realmente, pues, me agarró en plena pandemia. Ha sido un proceso muy difícil. Ha sido algo que poco a poco ha tenido que ir evolucionando. He aprendido mucho, me he equivocado mucho. Hemos tenido muchas cosas que eran un arma de doble filo, como la pandemia. Y creo que supimos utilizarlas muy bien. Yo estoy muy feliz, la verdad, de que pude empezar a hacer lo que me gusta. Que puedo conseguir un equipo de trabajo con el que me siento muy cómodo. Y con el que vamos obteniendo buenos resultados. Y ahorita, pues, con este último sencillo, que es con unas amigas que quiero muchísimo. Pues, para mí es algo muy, muy especial poder haber grabado y compartido este momento con ellas. Entonces, yo estoy muy contento, muy feliz. De que a la gente y al público en general le guste mi música, le guste lo que hago. Y le guste el mensaje que intento dar hacia la gente. O sea, el Diego que vemos en Morena y el Diego que vemos en Fuga son dos personas completamente diferentes. O sea, tanto yo como persona he madurando. Y, pues, yo siempre he dicho que la persona y el artista tienen que ser, pues, lo mismo. Al final, no quiero ser de una forma como artista, de otra forma como persona. Yo he ido madurando como persona y, pues, como artista tuve que ir madurando. El Diego que vemos en Morena, tanto en la letra como en el video, pues, vemos que es un niño, es más niño. Y el Diego que vemos en Fuga, tanto en la letra como en el video igualmente, pues, es otra cosa. Es más grande, más maduro. La letra es un poco, pues, más explícita. El video, pues, igual tiene ya diferente contenido, pues, que antes no veíamos en un video como Morena. Entonces, creo que es algo muy importante y es algo que también me ayuda a que yo pueda sacar mi esencia natural lo más sencillo posible. Que es, pues, siendo yo, siendo yo, 100% yo. Este, pues, mira, la colaboración surge desde que yo hice mi primer sencillo Morena. Cuando yo empecé a trabajar con mi equipo de trabajo actual, que son los hermanos Arabia, las pres también trabajan con ellos. Y cuando yo llegué al estudio a grabar mi primer sencillo, que fue Morena, la composición la hice con ellas. Nos sentamos a platicar todos y la compusimos entre los tres y nuestro productor Jimmy, los cuatro. Y desde ese momento, pues, nos hicimos súper, súper amigos. Obviamente, como compartimos el mismo ámbito de la música, compartimos la misma pasión y trabajamos con el mismo equipo de trabajo, pues, convivimos mucho a lo largo de este año, este año y medio, y nos hicimos muy buenos amigos. Y, pues, desde el primer momento supimos que algún día íbamos a tener que sacar algo juntos. Hasta que, pues, llegó el momento, llegó el momento de planear algo, pues, que fue una colaboración, algo que nos identificara en una canción, que nos representara. Y, pues, al final hicimos jugar, que es una canción de eso, de salir con amigos, de divertirte, de fiesta, de literalmente nosotros. O sea, fue hecha en la relación que tenemos nosotros. Y, pues, ya no podré estar más feliz del resultado. Pues, también fue algo muy divertido. O sea, siempre, muchas veces los videos tienen este estereotipo de ser como súper pesados, súper largos. Y la mayoría de las grabaciones, pues, sí son bastante cansadas. Pero esto fue un viaje, literal, fue un viaje entre amigos. Logramos en Valle de Bravo, duró dos, tres días. El director fue y grabó un poco de lo que fue nuestro viaje. Y, aparte, creamos, pues, una historia de amor, que ya se pueden ver ahí en el video. Pero, pues, realmente fue un viaje entre nosotros. O sea, todo lo que hicimos, lo hicimos de manera natural. Nos divertimos esquiando, cantamos en el coche, hicimos una fogata y nos quedamos ahí platicando. O sea, realmente todo fue bastante, bastante natural. Y eso fue lo que a mí me gustó, que el video, tanto la canción como el video, tienen la esencia completa de nosotros de manera 100% sencilla. Entonces, me encanta el resultado. Creo que al final quedó un video que expresa bastante bien lo que queríamos expresar en la canción. Y me encanta, me encanta, me encanta poderlo haber compartido con ella, sobre todo. Pues, muy feliz, la verdad. Cuando empezó, mucha gente, este, justo eso, lo que recalcaba era que era una comunidad muy padre, como que una vibra muy positiva. Y al final, desde que yo empecé, empecé, empecé desde cero. Yo siempre quise eso. Quise que mi contenido, que mis videos, que mi música, que mis en vivos, que absolutamente todo lo que vean mío sea algo, pues, que les brinde algo positivo, que les sume algo, algo diferente, que se la pasen bien, que se diviertan. Entonces, pues, literal, ese era mi objetivo desde el principio. Y me da gusto que ahorita, pues, como comunidad, puedan ir adaptando este lema de vida y puedan ir, pues, dándose cuenta de que, pues, es algo para que podamos compartir todos un momento y pasarla bien. Y al final, pues, aprender algo y seguir creciendo. Ese es mi objetivo y para mí me pone muy feliz y me llena mucho, pues, que al final, en un porcentaje muy pequeño, pues, voy lográndolo, ¿no? Entonces, cuando comentan algo de que, pues, les latió mucho la vibra, que es muy buena vibra, que les gustó mucho, pues, para mí es algo muy, muy especial. Porque al final, fuera de la música, fuera de los números, fuera de la fama, pues, al final lo importante es dar este mensaje, que es lo que yo creo. Perfecto, perfecto. Y, bueno, yo sé que estuvimos hablando ahorita bastantito justamente de lo que es Juga, pero a mí me gustaría saber, y también dentro de lo que se pueda saber, porque a lo mejor, yo sé que muchas cositas deben de emanecer todavía en secreto, tú lo vas a ir revelando a lo largo de los meses, pero para lo que resta de este 2022, ¿qué es lo que nos puedes dejar entrever? ¿Que se viene más música, más colaboraciones? ¿Qué nos puedes adelantar? Definitivamente se viene más música, eso es seguro, no vamos a parar ahorita. Tenemos ya unos sencillos ahí que vienen en camino. Todavía no sabemos bien cuáles, como dices, todo tiene un proceso muy largo ahorita y para definir y poder, pues, hacer público las cosas siempre es tardado, pero tenemos varios sencillos ahí. Sí tenemos alguna colaboración ahí planeadilla que todavía no se cierra nada, todavía no se hace nada oficial, pero, pues, a mí me gustaría hacerla. Y de ahí fuera, pero, pues, en general, música, más música, más presentaciones en vivo, contenido en redes, absolutamente todo eso, eso sigue, eso nunca para, y, pues, al final sigue siendo música que creo que es un estilo nuevo o algo diferente y que quiero que dé un mensaje positivo. Entonces, pues, sí. Pues, sí, primero que nada, como dices, el paso de estar transmitiendo en vivo y cantando en vivo a hacerlo ya presencial es un brinco enorme. O sea, al final, todo ha ido progresando poco a poco. El primer brinquito que di fue un autoconcierto y en el autoconcierto, a pesar de que se sentía muchísimo más, pues, no se siente lo mismo que si tienes al público enfrente. Luego logré hacer un show, pues, con el público. Luego hice un show muy bueno donde la gente cantaba los covers que yo cantaba y los cantaba a todo pulmón y eso me llenaba muchísimo. Y luego hice otro show donde la gente cantaba mis canciones a todo pulmón y, pues, eso ya fue algo muy, muy especial. Creo que es la conexión más pura, más fuerte que tienes con el público en la existencia. Y a mí me gusta mucho. Es algo que no quiero parar de hacer nunca, por eso es que siempre digo que lo que nunca para es la música y los shows. A mí me llenan mucho. Tuve uno hace dos semanas, una semana, que me gustó mucho. Y, pues, así voy a seguir teniendo. La verdad es que los shows los voy publicando poco a poco conforme vayan saliendo en mis redes sociales. Entonces, pues, no tengo idea ahorita cuáles vengan. Sé que viene uno próximo en noviembre. Pero sí, seguimos presentando los shows. Es algo que a mí me gusta, me llena. Es que la gente lo disfruta mucho. Y, pues, yo sigo trabajando muy duro, mejorando el show para que la gente lo disfrute tanto como yo. Mira, es algo que lo he pensado mucho. Y la verdad es que no. No tengo muchas cosas concretas. O sea, generalmente, pues, crecer mi proyecto en general, eso es el objetivo de todo y que la gente pueda seguir escuchando la música. Obviamente, a mí me gustaría muchas cosas. Hay muchas cosas que son sueños que se pueden hacer realidad. Y viendo la proporción de tres, cuatro años, a mí me gustaría, pues, llegar a alguna canción, algún millón de reproducciones, poder sacar algún video musical que igual lleve a un número grande. Cerrar algún show mío en algún auditorio, este, foro o lo que sea que sea. Pues, obviamente, no un auditorio nacional, un foro solo en tres, cuatro años, pero, pues, algún foro, algún auditorio donde pueda vender un show mío. Eso también sería algo muy importante para mí, muy especial. Este, más colaboraciones con artistas que quiero, que admiro. Todas esas, este, pues, todas esas cosas son cosas que a mí me gustaría mucho lograr. Este, pero lo más importante de todo, definitivamente, es poder seguir con el proyecto. Seguir con el proyecto, que la gente siga escuchando y que, pues, nunca me desvíe de este camino que me gusta tanto y que quiero, pues, seguir haciendo yo. Entonces, creo que eso es lo más importante. Y, claro, estoy, en todas las redes sociales, estoy como Diego Lopoff, Diego L-O-P-O-F. Ahí me ponen en contacto a las redes sociales, plataformas digitales, canal de YouTube, absolutamente todo. Pues, mira, realmente, el mensaje que siempre doy es que sigan soñando, que sigan soñando en grande, que no, que no les dé miedo irse a lo grande, irse a lo que parece imposible. Creo que eso es lo que más, lo que más deja. Este, que no les dé miedo, que no les dé miedo, que se arriesguen, que vivan la vida, que disfruten, que aprendan mucho y, sobre todo, que luchen por sus sueños. ¡Gracias!